¡Hola chicos! ¿Cómo están? Y bienvenidos al episodio número 3 de Aragami. En el episodio pasado completamos el capítulo 3. Descubrimos un poco más de la historia de Yamiko y acerca de sus padres que fueron matados por el ejército de luz que ha cambiado de nombres. Bueno, en fin, para los que se lo perdieron, mejor vayan y véanlo antes de que empiece este episodio. Otra cosa súper importante es que yo creo que se teje una trama bastante interesante porque los soldados están diciendo que los padres de Yamiko, la familia de Yamiko probablemente está involucrada en la guerra y que a causa de esa guerra mucha gente ha perdido la vida. Entonces yo creo que Yamiko en cierta medida no nos está diciendo toda la verdad, lo que puede ser una vuelta bastante interesante que se le puede dar a la historia más adelante. Pero bueno chicos, ya comencemos con la nueva historia con el capítulo 4, El Bosque Sombrío. Sé estratégico con el uso de esencia de sombra. Podría significar vida o muerte. Es un guardia... Blah, blah, blah. Kurosu dice que guardan el siguiente talismán en una cueva en el bosque. Ten cuidado, he visto muchas historias de fantasmas sobre estos lugares. Genial. Ok. Trán. El capítulo 4, El Bosque Sombrío. Que ahora tenemos pequeños amigos fastidiosines por aquí. Ok. Probablemente va a ser un poco difícil y creo que ellos deben tener visión mejorada, obviamente. Tiene sentido. Bueno, tú vienes para acá. Creo que primero tendría que encargarme de los que están del arquero antes de ponerme a arriesgarme con los demás. ¿Por qué? Ok. Vamos a intentar entonces por este lado. Ok. Y... Por este lado. Por este lado. Vale, ¿acá qué tengo que hacer? Ojo, ok. Vale. Ah, ahora... Oh, shit. ¿Quién me está mirando? Trán. Vale, yo quiero subirme realmente. Vale, por acá no puedo. ¿Puedo subirme de algún modo? Oh, sí. Oh, oh. Aquí creo que puedo subirme. ¿No? ¿Por qué no? Pero tiene sentido. Oye, déjame subirme. Quiero matar al arquero. Oh, qué aburridos. ¿Cómo me subo ahí entonces, ah? Ah, ¿qué tal si creo una sombra acá? ¿Qué tal si creo una sombra acá? De alguno de los que está aquí. ¿Cómo puedo subir ahí? Ah, se cae. Vale, voy a esperar a que el otro se vaya al otro lado. Sí. Y luego voy a llamar al que está más al fondo. Que igual de acá no me ve el arquero. Vale, yo creo que de acá sería bien. Wow, el arquero también me vio. O me escuchó, pues. Bunk. Ok, desaparece el cuerpo rápido. El otro viene para acá, creo. No. Oh, sí. Oh, sí viene. Quédate acá, chao. Bunk. Hermoso. Listo. Ahora. ¿Cómo hago? Para que el arquero no me pille. No, pero ¿por qué me caigo? ¿Por qué te cagas? ¿Por qué te cagas? No entiendo. Oh, por fin. Toma, pequeño. Qué hermoso. Tadá. Yes. Hermoso. Ah, ¿qué más hay por aquí? Vamos a descontar el sigilo. Vale, yo no veo nada. Creo que fue el arco que se cayó. Ah, bueno, aquí hubiera sido una opción, pero la verdad no lo vi. Ah, bueno. Ya lo resolví. Matando a todos los bichos, como siempre. Me parece más divertido. ¿Puedes pasarte por acá? No. Ocúltate en las sombras. Oh, qué bien. ¿Un pasillo? Un pasillo secreto. Acá puedes subirte. Ok. Vale. Quédate oculto. ¿Qué tenemos por aquí? Oh, sí. Pergamino. Oh, yes. Hermoso. Vale. Y... ¿Puedes pasar a lo lejos? Ah, bueno. Puedes pasar acá. Oh, what? ¿Qué fue? ¡Uah! Aquí mejor me voy. ¡Qué susto! Creo que no, 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 no es... No hace parte de lo que tengo que hacer para irme por ahí. ¡Pasé! Se está guardando. Un checkpoint. ¡Tarán! Muy bien. Y estamos en la oscuridad de las sombras. Desactiva la barrera de luz. Este sitio me resulta familiar. Ajá. ¿Cuánto familiar? Pequeña. Porque yo no te confío tanto. Eres, creo que, bastante enigmática. Y creo que me estás ocultando cosas. Acá no veo un carajo. ¿Has visto alguna cosa, eh, el talismán? No. Y no me interesa. ¿Y eso? Dicen que el general y los capitanes usaron una extraña magia para crearlos. Es esta misma magia afectando la salud, incluso ahora. Me da escalofríos. ¿Aún así, no tienes curiosidad? Oíste lo que le pasó al capitán Yuki, ¿verdad? Fue asesinado porque esa magia lo hizo vulnerable. Nadie quiere acercarse a esas cosas. Ajá. Me sigo preguntando cómo es, de todas formas. Ajá. Vale, ahí yo veo un guardia. Uh, no vengas para acá, por favor. Ah, ya, ok. Acá hay uno. Acá hay uno, acá hay uno. Bunk. Elimina el cuerpo, rápidamente. Igual, vea tu posición de sombra. De oculto. Oh, oh. Él me vio. Creo que me voy a tener que quedar acá. Wow. Ok. Va a recorrer un camino súper largo hasta aquí. Ok. ¿Si va a venir hasta acá o no? Ah, bueno, parece que no. No sé cuántos más. Oh, sí, sí va a venir. Ok, entonces lo que voy a hacer es venir acá. Oh, shit. Me encerré en mi propia trampa. Oh, oh. Vamos por acá. O sea, ¿qué les puedo hacer aéreo desde acá? No. ¿Por qué no puedes hacer? Ah, es que hay una luz de... Súper fuerte ahí. A ver. Fue el que, el que estaba a este costado, el que me vio, creo. Ok. Me siento un poco perdida en este mapa. Oh. Tenemos nuestro amigo. Creo que te puedo llamar a ti sin despertar tantas sospechas, creo. Sí, solamente a ti. Bunk. Ay, amigo mío. Has perdido la batalla con... Un ninja indetectable. Oh, acá hay otro. ¿Por qué no estás haciendo las sombras? ¿Será porque tengo activado Cage? Oh, sí, pergamino. Yay. Ahora... Tú estás... Ok. Tran, tran, tran. Tran. Ocultate. Me gustaría matar a este bichín. Pero no sé en qué dirección estará mirando. ¿No puedes darme la opción de subir? Pequeño amigo, lo siento. Oh, shit. Bunk. Ay, qué divertido. Ok. Vámonos para acá. ¿Qué es esto? Wow. Parece como una tumba ahí, medio enterrada. Qué cosas tan sombrías tiene este juego, oye. Vale, quiero de todas maneras ponerme arriba. A donde estaba. Para matar el otro bichín. No, no. Es que desde aquí me pilla de una, claro. No me ve. Está ciego, pequeño. Estás requete ciego. No puedo hacer una sombra acá, ¿no? Oh, shit. No. Ok. Rápido. Desaparece el cuerpo. Eso estuvo súper cerca. Vale. Vale. Wow, es que hay muchísimos. Y allá hay otro arquero. Vale. Los arqueros quiero eliminarlos primero, antes de que pase cualquier cosa loca. ¿Tú vas a recorrer otras distancias diferentes? Bueno, el problema es que este me va a ver, ¿no? ¿Y dónde están? ¿Puedes subir de aquí? ¿Acá? ¿Acá? Me encanta este juego, en serio. Qué más divertido que esto. A ver. ¿Quién más veo por aquí? Un pasillo secreto. ¿Hay bichos? ¿Hay bichos? ¿Hay bichos? ¡Guau! ¿Qué encontré? Una muñequita de trapo. Oh. Qué tierno. Más recuerdos de Yamiko. Oh, pobrecita Yamiko. Esta, esta es mi preciada muñeca. El único recuerdo que me queda de mi madre. La hizo para mí. Es una figia de una antigua heroína de su clan. Shirotitsu. Eh, Shirokitsu. Me ayudó a seguir hacia adelante durante todos los años que pasé en este lugar. Oh, pobrecita. ¿Tú viviste aquí? Por desgracia. Después del ataque, tuve demasiado miedo para volver al poblado. Me podían estar esperando, pero no tenía otro lugar al que ir. Pensé que jamás volvería a ocofear en nadie. Oh, lo siento, pequeña. Trata a la muñeca con cuidado, ¿vale? Lo haré. Yamiko. ¿Sí? Estos talismanes porque los vigilan tan cuidadosamente. Ya sé que dijiste que Taiho los usó para encerrarte, pero hemos visto decenas de guardias y tan solo tenemos dos. ¿Por qué desperdiciar tantos hombres para esto? Buena pregunta. Verás, yo estaba muy unida de la emperatriz. Me encontraba con ella cuando Taiho atacó. Es fuerte, ¿sabes? Muchos la consideran una diosa debido a su inmenso poder. ¿Una diosa? Sí. ¿Recuerdas cuando dije que hay otros prisioneros conmigo? La misma emperatriz es uno de ellos. Ajá. Ok, eso explica entonces la primera escena del conjuro. Taiho la subestimó cuando atacaron. Sus líderes tuvieron que utilizar esa sucia magia de talismanes para sellar el templo. Y ahora vigilan todo el lugar, temiendo que alguien pueda rescatarla. Aunque no pudieron destruir a la emperatriz entonces, han estado buscando la manera de hacerlo desde el día que la capturaron. Esa es una de las razones por las que debemos apresurarnos. Tiene razón. Ya hemos perdido tiempo suficiente. Oh, qué tierno. Ok, muy bien. Hay un pasaje secreto aquí detrás. Siempre me aseguraba de tener una vía de escape por aquí. Vale, la verdad es que todavía no quiero salir. Ojo, lo sabía. Algo secreto se escondía en estos lugares. Lo sabía. Ok, pasemos acá. Creo que podemos ya correr sin ningún problema. ¿Dónde está nuestro objetivo? Para acá. ¿Y tenemos que subir o qué? Ah, ya, ya, ya. No vi que había este camino hacia arriba. ¡Guau! Ok, no, acá ya salimos de la zona. Y la verdad creo que todavía me falta explorar algo más de lo que teníamos por allí. Y matar uno que otro bicho. Ok, vamos a ver. ¿Qué otras cosas tenemos por allí? Vale, es que todavía tenemos mucho que explorar aquí, me parece. Ok, vamos por acá. Sin querer, queriéndome, completé la misión más rápido de lo que pensaba. Bueno, claro que eso también es bueno porque no me han detectado todavía. Pero no quiero desaprovechar la oportunidad para obtener otras cosas. ¿Cómo puedo llegar hasta allá sin ser detectado? ¿Guau, acá hay agua? Ah, bueno, es que todos están Como medio conectados, parece ¿Dónde está el otro Al que yo quiero llegar? Ah, no lo veo Ah, ya, ya, ya lo vi Pero este sí no está conectado Absolutamente a nada ¿Y hay un montón de guardias En esa zona? No, no, quédate acá No Ah, maldito No, en este punto Voy a reiniciar el punto de control Vaya Ok Entonces Ya Salgamos de acá Ya vimos que nos pueden detectar fácilmente Si no, andamos con cuidado Vale, y la verdad es que me parece muchísimo más divertido Si logro matar todos los enemigos Que si simplemente pasar Uy, bájate Ok ¿Dónde está? Por aquí Tienes que tener mucho cuidado Vale, hay muchísimos enemigos por este lado Creo que debe haber algo bueno Porque si no Porque si no, no hubiera tantos Ok Está cambiando Constantemente Su posición Ok Tengo que descifrarlo Tengo que poder descifrarlo Tengo que descifrarlo Fíjate acá Quién me estaba intentando mirar No lo sé Vale, creo que voy a Probablemente intentar Irme a la parte de acá primero Y ver si hay algo interesante acá No sé si estos tienen un diálogo o algo De pronto Vale, es que están demasiado juntos el uno del otro ¿Cómo hago para dispersarlos? Vale, es un buen momento para mirar Qué habilidades tenemos por aquí a disposición Ah, es que Kurosuna 2 requiere Kurosuna 1 Ah, qué interesante Ah, bueno, esto no lo sabía Ah, igual entonces Kunai requiere Kunai 1 Y luego Kunai 2 Ajá, ok Cool Una trampa ¿Y cuál es el Shien 1? Ah, ya Coloca una trampa que puede ser activa Para deshacerte de múltiples enemigos Coloca el Shien en la espalda de un enemigo vivo Nadie lo verá venir Ah Creo que voy a utilizar esta Y para colocar una trampa en tu posición actual Pulsa Y otra vez para activarla Y deshacerte de todos los enemigos cercanos a ella Creo que esta es como la combinación de estas dos Sería algo bueno como Sí, vamos a intentarlo Apunta al suelo Y pulsa Y para invocar un señuelo hecho de sombras Los señuelos atraen guardias Haciendo posibles nuevas rutas de infiltración Vale, cool Ahora B Es Usaku Creo que este es el señuelo, ¿verdad? ¿Dónde pongo el señuelo? ¿Por aquí? Y luego pongo Shien Ah Es que solamente lo puedo atraer Ah Con mi posición actual Ok, ya entendí Oh, shit No me mires No me observes Soy invisible Vale, este va a ser el más difícil de matar de todos Yo creo Se está moviendo demasiado todo el tiempo Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Estoy jodida en esta parte Déjame un punto para poder subir, por favor Ok, acá creo que puedo No Shit ¿Por qué no me dejas subir? Oh, fuck Oh, fuck. Ju, 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 está bien en mi dirección. Oh, shit. No, no, no. No. Jodida. Oh, fuck. Ok. Olvídate de mí. Olvídate de mí. Estuve súper cerca. ¿Y por qué no puedo...? Bueno, entonces voy a tener que también utilizar... Ok. ¿Será que...? Oh, shit. Ua. Déjame subir. Oh, por fin. Bunk. Ay, me gané troll. Pensé que me iban a matar, pero no. Lo logré. Soy invencible. No, mentiras. Pero logré una fase bastante difícil acá, creo. Y me quedan algunos enemigos, pero ya son estáticos, así que... No va a ser muy difícil. Ah... Y este me va a permitir el paso, probablemente. Vale, tú puedes pasar por acá... No, no. No, no. No, no. O. Este todavía está acá? Vea pues, qué interesante. Bunk. Jejeje. Ay, qué lindo Ok, esto está salvaguardando Acá No sé qué cosas Vale No, porque no me das algo de sombra acá O aquí 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 No No me va a dejar Aquí, no No entiendo por qué No tiene sentido Hay unos guardias ahí Y si hay guardias ahí, significa algo Ok, perfecto Ocúltalo Ocúltalo Y vete para acá ¿Cuánto tiempo vas a permanecer ahí? Ven acá, pequeño No sé por qué me diviertes tanto esto No debería divertirme tanto, en serio Pero no lo puedo evitar ¿Puedes subirte allá? No Parece que no Vale, pero aquí se abre como otro pequeño pasillo Hola, amigo Hola, amiguin ¿Te está observando alguien más? ¿Desde por acá? Vale, yo no veo a nadie más Solo veo mi sable milenario Y tu cuerpo Destruido Ah, vale Es un poco raro que haya este pasillo Y que no haya nada por aquí No sé si hay algo ¿Qué se me está pasando? Yo no veo nada Como súper importante Me encanta ya después correr y explorar todo Y ver que completé todo Y que todos los enemigos están muertos Malditos Hakaiho Que tantas veces me han matado ¡Oh, shit! ¿Tú qué haces aquí? ¿Qué haces aún aquí? ¿Y estos están estáticos o qué? Quédate oculto Eh, a ver Un señuelo Para acá Es que no sé si todos se van a traer Por el señuelo Ok, entonces Lo que voy a hacer es Voy a combinar Dos cosas Creo que es más interesante Voy a poner Exacto Esto por acá Luego me voy A ocultar por acá Y luego voy a poner un señuelo Para traerlos por aquí Y luego cuando se acerquen ¡Kabum! 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 Me encanta esta habilidad Ok, ¿Qué más tenemos por acá? Vale, creo que estos serán los únicos dos enemigos que me estaban haciendo falta de toda esta parte Creo 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 Ok, ya nos estamos acercando A nuestro objetivo No que ya estábamos ahí Sino que yo me devolví para matar a todo el mundo como siempre La sanguinaria Freya No puede dejarlos en paz Tiene que aniquilarlos todos completamente Eh... Tú te ves Sospechosamente Accesible Vale Sal de la zona Tran, 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 tran Eh... Era para arriba Ah, no Por acá Era que encontramos el pergamino Este, sí Y... Por acá, creo Por acá es verdad No Ah Estoy alejando ¿De dónde me tengo que ir? Hacia arriba, hacia arriba Ya me acordé Me agacho por acá Y... Oh, shit Oh, no No quiero No quiero No No Te odio Te odio Te odio Te odio No, no, no 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 Maldita sea Siempre me matan ahí Me da miedito ¿Por qué te toca hacer esto? No lo entiendo No lo entiendo Y no lo entiendo Yendo Y no lo entiendo Yendo ¿Por qué no te trepas acá? Vaya Vaya Ha faltado poco Supongo que pesas más Que yo cuando era niña Sí Efectivamente Oh, sí Qué bien Claro que no Por el momento No tengo habilidades Que recargar O no sé No sé Si está A ver Déjame ver Tu capa Por fa Ah, eres un tonto Bueno Ahora sí se justifica Wow Me falta un montón Todavía No tú eres Prioridad Número uno Obviamente Vayamos acá ¿Tú sabes Cómo funcionan Esos orbes? Oí algo Sobre el tema El capitán Yuki Fue quien los ingenió ¿En serio? ¿Y cómo crean La esencia de luz? ¿Crear? Estos orbes No crean esencia de luz Están hechos De un extraño mineral Que la absorbe Durante el día Así la pueden emitir Durante la noche ¿Un mineral? Yo pensaba Que eran Pelotas de cristal Mágicas O algo así Pues es bastante básico ¿Sabes? Nuestras armas Contienen ese mismo mineral Por eso aquellos Sin experiencia Con la luz Pueden usar ese elemento Igualmente Ya veo Espera ¿Qué? ¿Mi espada? Por favor Capitán Hikaru Cambie mi puesto Ya está desesperado El pobre Pero bueno chicos Yo creo que Ya se nos ha terminado El tiempo para este episodio Espero que les haya gustado Y si les gustó No se olviden de darle Un like Grandototote a este video Nos vemos en el próximo Cuídense muchísimo Chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.